El Evangelio de San Lucas capítulo 6 de los versículos 12 a 19 En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió entre ellos a doce a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso el nombre de Pedro, y Andrés su hermano. A Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, 12 de septiembre, la Iglesia celebra una fiesta mariana, una fiesta especial llamada Fiesta del Santo Nombre de María. Es decir, la Iglesia hoy recuerda que María es personaje clave, básico, dentro de toda esta historia de la salvación, y sobre todo dentro del contexto de Jesucristo y su presencia entre nosotros. Por eso, la Iglesia no quiere que olvidemos ese nombre María, que es precisamente como todo un mar, que es realmente como un caudal de mucha luz y misericordia. Y hoy nos cuenta el Evangelio cómo Jesús, precisamente viendo la Iglesia, cómo irla dejando, pero bien equipada para que pueda cumplir su misión, nombra los 12 apóstoles. Llamemos así, la célula fundamental, la célula que va a ser, que gire en torno a Jesús todo este desarrollo del tiempo. Pero cosa rara, Jesús no escoge los grandes de la tierra, los más influyentes, los sabios más reconocidos, los filósofos más connotados, los que están en el poder más llenos de autoridad, escoge 12 entre pescadores y hombres trabajadores y sencillos. Y precisamente estos 12 tendrán, luego de la resurrección y ascensión de Jesús, una referencia en María. Dice precisamente el Libro de los Hechos, que ellos se reunían con María, precisamente para recordar, para rememorar toda aquella presencia luminosa de Jesús, para no dejar morir sus enseñanzas, para no dejar morir su amor. Entonces nosotros hoy también queremos reconocernos servidores del Señor, pero a la vez congregados en torno a María. Y por eso le suplicamos a ella que como Madre de Jesús nos ayude a ser buenos discípulos del Señor, que no nos deje olvidar sus enseñanzas y su amor. Que esté con nosotros, que nos llame y nos recuerde su palabra y sus gestos constantemente y nos transmita su vida de luz, de gracia y de salvación. Que con el nombre de María, marchemos cada día, plenos de mucha luz y de mucha alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.